Y sean bienvenidos a Aficionados de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Omar Campos minimiza las bajas de Brian Lozano y Andrés Ibargüen contra Club Pachuca. El equipo de Santos Laguna recibió la mala noticia de que los extremos Brian Lozano y Andrés Ibargüen no estarán disponibles para el regreso de la actividad en el torneo Apertura 2021 de la Liga MX, en la jornada 13 ante los tuzos del Pachuca, al presentar una lesión muscular que los tendrán fuera de las canchas por dos semanas. En videoconferencia de prensa en el campamento de los Laguneros, el meocampista Omar Campos calmó las alarmas al afirmar que los guerreros tienen un plantel profundo para poder suplir ambas ausencias. Son dos bajas muy importantes para nosotros, pero también tenemos a muchos compañeros que pueden estar ahí y dar lo mejor de ellos. Frente a Pachuca y América serán partidistas fuertes, pero con lo que tenemos vamos a enfrentarlos para ganar y obtener los puntos", comentó. Con respecto al juego ante los tuzos del Pachuca, el centrocampista mexicano reconoció que no será un rival fácil de vencer, pero que están enfocados en lograr la victoria en condición de visitante en la jornada 13. Este partido contra Pachuca va a ser complicado como todos, también por el tema de la altura, pero nosotros estamos trabajando al doble para obtener el triunfo y llevarnos los tres puntos expresó.